¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens Vamos a continuar con el Slay de Spire Se nos está un poco atragantando el personaje Yo lo sé, yo lo sé Pero ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay, ¿no? O sea... Ya saldrá, ustedes tranquilos Una vez que sale... Esto es full azar, tener en cuenta eso Que una vez que sale Empezamos a subir gratis ¿Por qué se puso de pronto en inglés? Normalmente lo tengo en español Se cambió a inglés No me molesta, pero bueno Ya estoy acostumbrado, ¿no? Español, 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 español ¿Dónde está el español, hermana? A ver, vamos a aceptar esto Salgo y veo qué tal Élite, 1, 2 Puedo forzar 1 1, 2, 3, 1, 2 Puedo tratar de forzar El de en medio Pero, de nuevo Me tienen que no tocar peleas En los desconocidos Venga Va a ser por aquí, ¿sale? Pero primero vamos a Guardar y salir Primero No sé qué está pasando A ver Por favor Español ¿Por qué se cambió? Español, aquí está Reinicia el juego ¿Por qué? Hubo actualización Y se cambió por eso Qué raro, ¿no? Pues mira que es raro Tal vez sea eso Que hubo una actualización O algo así Y se Se cambió Lo vuelvo a abrir Sin ningún problema Bueno Una pena que se atragante Tanto el personaje Pero es que, bueno Así son las cosas En los juegos de cartas Es full RNG Si las cosas no salen Como quieres Pues ni modo Yo siento que Estamos cerca de subir Por ahí me enteré Sin querer enterarme Me enteré por cosas Random Que me salen Cuando veo videos Y tal Que hay un boss secreto Yo no tenía idea Vamos a intentar hacerlo No sé más No sé cómo conseguir El boss secreto Me imagino que lo primero Que tendré que intentar Hacer de manera activa Es Matar el corazón Con todos los personajes ¿No? Será el primer paso lógico A seguir Si quiero llegar A un boss Que no sea el corazón Por favor Que no me salga enemigo En las interrogantes Es lo único que te pido A ver Esto es cambio de postura Intentamos otra vez La del cambio de postura Voy a llegar a salir bien No lo sé Eliminar una carta del mazo Sí Sí, gracias Lo tomo Mejorar dos cartas Si las puedo elegir Yo Sí Pero no era No era seleccionarlas Tú, ¿verdad? Era mejorarlas Al azar Entonces no La verdad No me interesa Como el agua Sí que la quiero Pero también me interesaría Sacar carta Y el tranquilidad Voy a agarrar Como el agua Y eliminar una carta Creo que es lo mejor Hacer aquí Vamos a mantener El equilibrio Entre la cantidad De golpeares Con la de defenderes No me tocó enemigo ¿Verdad? Entonces En principio Tengo el boss Por uno de vida El élite En principio Crescendo De puta madre Lo empezamos bien La boil No sé por qué Hice eso Pero bueno De todas maneras Puedo acabar La pelea bien Insecto preservado Muy buena reliquia Para empezar Los enemigos Élites Tienen 25% Menos de vida Clean Muy buena reliquia Para empezar Concluir Me suele gustar Pero claro Está la parte De De que acaba Tu turno Retiene 20 de daño El retener Reduce su coste En uno Podemos ir a Build de retener Siempre y cuando No nos salgan Los puños Que vuelven a tu mano Cuando cambias De postura Está esa opción O tratar De buscar daño Con el Con el cólera Que siempre Es una buena idea No sé si agarrarlo O no Son 20 de daño La voy a agarrar No sé Como todavía No tengo bien definido A qué voy a ir Pues veamos Aquí está claro No tengo muchas cartas De hecho debería mejorar El crescendo Porque pasa a costar 0 Y encima la retengo Pero también es una buena idea Mejorar la erupción Que pasa a costar 1 Y si tengo ya puesta La vigilancia Al salir de la calma Y entrar en cólera De golpe Me quedo con uno más De maná En cualquier caso Esta carta El crescendo Me parece mejor Que la otra Por dos motivos Porque la retienes Y porque pasa a costar 0 Uff El que te cuento Este men Me fastidia un montón No me voy a tirar La cólera todavía Voy a necesitar El El mana Pues fíjate Que esto no es mala idea Porque es un poder No lo buffo Y encima me meto 5 gratis No está mal No está mal Crescendo en el siguiente turno Esto es salir de postura Simplemente No, no tiene sentido No tengo en que gastar El mana al salir de postura No está mal El como el agua Esta la retengo Muy bien Aquí sería una estupidez Meterme Cólera Uno de ritual Pues lo puedo tirar ya Porque Joder Lo voy a tirar ya Necesito la fuerza Esta es una carrera de daño Al fin y al cabo Qué asco Me da mucho coraje Que esta mente tenga que pegar Sí o sí Esto es una habilidad Así que Tengo que acabar ya El combate Bien No está mal Cada vez que te meten Una maldición Incrementa tus puntos De vida máximos En 6 Bastante bien Otro puño del vacío Salir de postura Estoy jugando mucho Con lo de salir de postura Pero No me están saliendo Lo que me tiene que salir Que es La carta de coste 0 Que hace 4 de daño Y cada vez que cambias De posturas Vuelve a tu mano Desde la pila de descartes No me está saliendo Como el agua Ahora sí vamos a hacer La erupción Creo yo Bien Aquí me puedo cubrir 5 Pero tendría que No entrar en cólera Prefiero entrar en cólera ¿No? Porque este lo mato Le hago 18 Y se acabó Roba 2 cartas Sal de tu postura Es que esto me pone El pipi durísimo Cabrón Pero Pero no me está saliendo Lo que necesito Que es la carta Que te comento Desde hace rato Ni modo 2 de energía Y aplicar 3 de débil No gracias De momento Esta es la ventaja De tener esto O sea Salgo de postura Y me sigue haciendo 9 de daño Estaba buscando esta carta La vigilancia Pero bueno Ok no pasa nada Tengo 2 de energía Aquí por si los quisiera usar Esta la voy a retener No sé Una pena El crescendo También me lo quedo Pues fíjate lo que te digo Voy a quemar aquí El defender Con el milagro Para no Tragar tanto daño Como en este turno Voy a matar A este Que putada Debe haberme metido Primero la cólera Y salir de cólera Con calma Una pena Bueno Quemamos los 2 golpes No pasa nada Bien Erupción Si 12 18 Robar 2 cartas Y salir de postura Bien No me va a pegar Pero bueno Por hacer algo Sabes No debéis salir de postura Puedo hacerlo Pero no tengo robo Pero tengo los 20 de daño Ya estaría Se acaba Bien Amuleto O mamori Niega las próximas ¿Por qué 2? Normalmente son 3 ¿No? O me lo estoy inventando Probablemente sean 2 siempre Y me lo haya yo inventado Pero bueno Es muy buena esa El amuleto O mamori Si tienes un evento Que sea Tener algo muy bueno Y a cambio Recibir una maldición Niegas la maldición Voy a agarrar Gravatear Que es una cartaza Te robas cartas Hasta que tienes la mano llena Que son 10 El máximo que puedes tener En algún momento Que tengas energía Pero nada útil En la mano La tiras y ya estaría Venga Que puta Mira A gravatear Pero no tengo Energía para tirarla Ay men Vamos a entrar en calma No tengo mucho daño Más que estas 2 De todas maneras Creo que me compensa ¿No? 40 Y vuelvo a entrar en ¿Sabes? Si no no me da para matar Y aquí ya podemos Empezar a hacer Cosa interesante Podemos pegar Pegar Si Esto Esto Y pues pego otra vez Bien Consagrar Me encanta Consagrar a mi Pero creo que voy a agarrar La otra Esto La tranquilidad Porque es como El crescendo Pero para calma Simplemente La retienes y tal Y si la mejoras Cuesta cero Es exactamente lo mismo Que el crescendo Hablando del rey de Roma No puedo matarlos A los 3 Y me voy a meter Bueno con la fuerza Igual y si Si Con la fuerza Si Claro que si Ya estaría Hervir de rabia Comienza Al comienzo De tu próximo turno Entra en cólera Roba dos cartas El de tener Me gusta Por norma general Por cero 3 de bloqueo Pero si estás en cólera Vas a hacer 9 de bloqueo Es una Pasada Pero No queremos Un mazo muy grande Queremos un mazo pequeño Por lo tanto No gracias ¿Cuál es el bosque Me va a tocar? El slime Que esto cueste cero Es como Increíble La verdad A ver Ya estaría Y no me dio casi nada De Cosa De De pegar Erupción Y tal Yo creo que Prefiero Entrar en Vigilancia Creo Bien Tengo que pegar Si o si Porque cuando Pase el tercer turno Creo Si no le pego Si no le he bajado Lo suficiente La vida Me pega Un golpe Increíblemente fuerte Entonces Salgo de postura Y hago arenas Del tiempo Ya estaría Mira pues Si voy a poder Separarlo Son 35 de daño Normalmente serían 70 Pero Si llegas a la mitad De la vida Pues le cancelas El turno Y te dice Interrumpido Y se separa Todo ventajas 32 Cabrón Roba dos cartas Sal de postura No Prefiero pegar Y meterme En vigilancia Estos son 16 8 Y 5 Una pena Boom 12 Ya estaría Solucionado Bueno Pegar Y salir De postura Pegar Voy a meterme En calma Otra vez Por el Como el agua Que me va a dar 5 de bloqueo Y me pongo 5 normales Voy a quitar Esta que me estorba Son cartas Que ellos te meten Ah Me van a En serio Me van a Tumbar Ya Que asco No No me sale La carta Que necesito Para hacerles Todo el daño Posible Arenas del tiempo Pasa a costar 0 O 1 1 Bien 30 No te separes No me interesa Que te separes Robo dos cartas Pero salgo De postura Creo que prefiero Pegar normal Como no le llego A la mitad de la vida No se va a separar Todavía Joder Ya me tienen 3 de frágil Sabes Aunque me quiera Cubrir Y encima Con 3 viscosos Bueno Aquí ya se acabó La run Ante eso Yo no puedo hacer Nada Mira 1 2 3 No tengo Cartas en la mano No me salen Me salen Pues las que ellos Quieren Lo interrumpo Eso sí Pero Debí haber quemado Una Por cierto Ahí yo la cagué Pude haber quemado Una Y Muerto De hecho la voy a quemar Ya O le pego Y salgo de postura Yo creo que sí Total Si acabo Me curo Y tal Y se acaban Los problemas Esto Ya estaría En la forma Deba Me soluciona mucho El problema De maná Cada turno De maná Que pase Voy teniendo Uno más Uno más Uno más Y hasta Que acabe La partida Reemplaza Agua pura Al principio De cada combate Añade Tres milagros Esto no lo necesito Ya no necesito Prácticamente Tener más maná Con la forma Deba Si la logro Meter en un turno En el que no estorbe Es una carta De coste alto Cuesta tres Sí Y aparte Tiene etérea Como llegué a tu mano Y no la uses Se muere Hasta que la mejores Y entonces Si la mejoras Le quita etérea Pero bueno Como tiene etérea La tienes que usar En el momento En que entre en tu mano Si no la usas La pierdes Pero es que Es prácticamente Una win condition Porque nunca Porque nunca te quedas Sin maná Que las pociones Tengan el doble De efecto Me da un poco igual Vamos a agarrar El agua bendita Para acomodar Bien la La forma Deba En el turno En el que yo tire Forma Deba Que las bendiciones Para Hacer más cosas Para que no me quede Sin hacer cosas Yo creo que Es la mejor manera De jugarlo ¿Cuántos élites Puedo forzar aquí? Puedo forzar Tres Ok Yo creo que sí Estoy en el piso Diecisiete Vamos a ir a las dos tiendas Y a forzar Tres élites Yo creo que es la mejor manera De jugarlo aquí Erupción Nueve de daño Entrar en cólera Joder eh Pues si está bastante llena La mano Joder Dieciocho Y ya estaría Dieciocho Y salir de postura Es lo último Que vamos a hacer De hecho Me puedo defender Incluso Que mando uno De estos Me defiendo cinco No pasa nada La forma Deba Cabrón Ves Me quedo sin maná Y ahora tiro estos dos Y ya estaría Me puedo Meter tranquilidad Y defender Increíble Y el próximo turno Tengo Más maná Más maná Más maná Y así Hasta el infinito Boom Ya estaría Crescendo ya mejorado Ay Güey Gana ocho De bloqueo El siguiente ataque Que juegues Cuesta cero Ataque Ataque Solo me sirve Con arenas Del tiempo Porque no tengo Ataques muy fuertes Eh Preferiría Yo que no Vamos a agarrar El consagrar Que es daño en área Al fin y al cabo No tengo daño en área No me salen Las cosas Eh Los puños Que te cuento Voy a agarrar El tori Voy a agarrar El tori Joder No me sale La carta Que quiero Es increíble Pero cierto Joder No puedo Pegar No puedo Hacer la erupción Al menos que robe Algo para entrar En calma No puedo Vaya Voy a perder El gravater En eso Pero ni modo No pasa nada El tori Es increíble Cada vez que fueras A recibir 5 O menos de daño De ataque No bloqueado Redúcelo a 1 Es una cosa Estúpida Muy muy fuerte Dislocar Proteger Y tal No me sale la carta No existe en esta run Esa carta Desapareció de la faz De la tierra Aquí está Coño La ráfaga de golpes Pues ya dámela Ya que quieres que te diga Esa es la carta Que te llevamos buscando Desde inicio De la run Ah Joder Men Que desagradable Sensación Vamos a tirar Todo esto Y nos metemos El gravatear Yo creo que si De nuevo Es muy risky Hacer esto Pero bueno Tengo que meter Si o si La forma de Eva Si no la pierdo Tengo Para pegar Dos veces Va a hacer Justo lo que haga De hecho Tres por el consagrar Que es gratis Que hermoso Y entro en tranquilidad Se muere Ese es el poder De los puños Que están Vuelve y vuelve Y vuelve Es increíble Es increíble Me defiendo Igual No puedo salir De postura Porque me está salvando La vida La postura La fucking postura Es la que me está salvando Vamos a matarlo ya Consagramos Y Defendemos Me voy a cubrir Diez De daño Ni modo Me hace uno De daño Por el tori El tori me está dando La vida Te lo juro Se va el puño Entonces Entramos en cólera Vuelve el puño Y esta vez mejorado Me explico Cada vez que cambia Esa postura Es una cosa Hermosa Pego Defiendo Vigilancia Como cambié de postura Vuelve y lo mato Increíble Otro puño Oh Por fin Por fin Si 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 A ver Por donde dije Que iba a ir Por allá Puedo hacer Tres elites Acá O tres elites Allá A ver Con 45 de vida Si me hago un elite Digo yo que si Igual es muy ambicioso Volvamos a la segura Hacemos dos mejor Porque no quiero ir Tampoco Tan forzadísimo Vamos con calma Que mejoramos Puedo mejorar La forma de eva Simplemente para no perderla Pero es que El 100% de las veces Que entra a mi mano La voy a querer jugar Entonces mejor La rafaga de golpes No 14 Tres cartas 14 26 de daño Es una build Medio rara Esta también es buena Mejorarla El consagrar La tranquilidad La tranquilidad Esto La reliquia Y aquí vamos Por Recordar Dame una pieza De la llave En principio Aquí voy a agarrar La segunda pieza De la llave Al comienzo De tu tercer turno 18 de bloqueo Lo voy a agarrar Por encima De la pieza De la llave Yo creo que si Este es un cabrón Entra en calma O en cólera Pues Puedo quemarla Ya Espérame Espérame No Tengo que hacer Esto primero No Guardar Y salir Puedo hacerlo Puedo reiniciar Y creo que voy a tener La poción ahí Porque guarda Y salir Efectivamente No quemé la poción Mira pues Ahora si lo hago bien ¿Por qué? Porque el error fue mío Y pues bueno Por ahí te enseño A resetear partida No partida Enfrentamiento No sé cómo decirle Quemo ahora Si el puño Entro en cólera Tengo otra vez el puño Lo mato Pego 18 Lo mato Ahora aunque bufe Solo se bufa él Y da igual No me molesta Entro en esto Y otra vez aquí Fácil ¿No? Sencillo La forma de Eva Obviamente Esto se va a poner aquí Vamos a gravatear Puedo gravatear Y dependiendo de lo que me salga Tomo una decisión ¿No? O puedo quemar ya esto Y empezar a ¿Ves? Esto vuelve 8 8 ¿Qué tú dices? 8 nada más Sí, pero es A la larga es demasiado Salgo de postura Y por lo tanto Vuelven otra vez 4 y 4 Es muchísimo daño Créeme Créeme lo que te estoy diciendo Porque es una realidad Esto tuve que haberlo tirado Con la cólera puesta Es lo único que Me arrepiento de no haber hecho Así que bueno Entramos en tranquilidad Y otra vez 4 y 4 Es maravilloso Me encanta esta build Ya está hecha A partir de aquí Es estar metiendo Más cosas de De daño en área Y ráfaga de golpes Todo gratis Todo tiene que salir Gratis prácticamente A ver Consagrar 9 de tal Y salgo de postura Prefiero esto Prefiero robar 2 Y salir de postura Por eso Por el crescendo Ah, se reseteó esto Se reseteó Y ya no lo puedo Una pena Pues entramos ya En esto Y matamos al boss Matando el boss Estos escapan Porque aún estoy En modo de ascensión 1 Entiendo que cuando Estás más alto En modos de ascensión Ya no se van Y se quedan peleando Hostia Alfa Si soy Alfa Esa es otra Wind Condition Sumada a la que Ya llevamos Ya no voy a meter Más crescendos Ni nada de eso No me jodas Esto es necesario Cabrón El carnet de socio Esta carta es muy buena También A 5 de daño Al atacar a ese enemigo Gana 2 de bloqueo Eso es muy bueno También Pero bueno No lo vamos a llevar Estos son muy perros ¿Qué es esto? 2 de destreza Estos son muy Muy perros Vamos a pegar aquí Vamos a consagrar ya Voy a entrar en tranquilidad Vamos a volver a pegar aquí Siempre te tienes que hacer Primero al esclavista 2 de destreza Vamos a meter 7 de bloqueo Y a rezar Porque no nos maten Estos perros Que son muy cabrones Estos Ay 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 A ver No tengo como salir De la cólera Así que si entro Caca Vamos a meter Beta Un milagrito Y defender Es lo que hay No puedo No puedo hacer Nada de esto No tengo ni como Robar Así que me Me quedo sin jugar Nada y entro en cólera Para que me hagan El doble de daño A lo tonto Aquí Puedo salir de cólera Vamos a entrar 9 13 Bien Voy a hacer 15 Pero no es lo ideal Vamos a hacer Doble daño Aquí Esto Esto Lo retengo Pero Vamos a retenerlo Coño No pasa nada Ya estaría Me cubrí Los 28 Eso es muy bueno Encima 5 más Por lo que te cuento Omega Ya estaría Están muertos Ya están muertos Omega Pues lo que hace Es meterle 50 Al final del turno Lo cual es una pasada Vamos a hacer el turno Bien Pues ya nada más Para reírnos Porque realmente no A ver Que puedo tirar aquí Defenderme XD No es necesario De nuevo Se mueren ya En este turno 50 a los dos Es increíble De esto Nada Tal vez El Evaluar Por cuestión De robo Y tal Es lo único Pero de ahí en fuera No Uh Que pena Este turno Es difícil De sobrellevar Primero Forma de Eva Ni dudarlo Tengo que tirar Los tres de aquí Esto es aquí Si o si Para tumbarlo Que no se bufe Y aquí Tengo que tomar Una decisión Difícil O entro en vigilancia Con alfa Y me quedo bien parado O le pego las dos veces Con puño vacío Y tal De todas maneras Puedo meter el alfa Yo creo que Vamos a hacer eso Y meto alfa Bueno aquí no tengo que hacer nada Porque como son 5 por 2 El tori va a hacer que me meta Dos de daño ¿No? Si o no Correcto Dos de daño Me gusta Me gusta Uh Beta ya Eso es muy bueno Robar dos cartas La retengo Me la voy a quedar Eso lo tiro ya Y me quedo en la revelación Omega El jáparo Está muerto Y pues ahora toca El elegido Venga Vamos a meter 20 aquí Meto crescendo y 20 ¿No? Si ¿Por qué no? Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y prácticamente ya estaría muerto Porque tienen menos de 50 Los dos Pero bueno Me gusta hacer las cosas más interesantes De nuevo Super innecesario Pero Me gusta Es que me encanta Está muy bien hecha la voy La verdad No puedo creer que saliera Pero efectivamente salió Nos tiramos todo Y con el gravatear Rascamos la posibilidad De tranquilidad O vigilancia Podría llegar a suceder Aquí Si no lo hago bien Me puto muero Así que Voy a arriesgar A tope Arriesgué y salió bien ¿Qué quieres que te diga? Arriesgué y salió bien Ahí me podía morir Claramente además Puedo forjar Pero Sería suicidio Vamos a curarnos Aunque sea un poco Y a intentar Hacernos a este men No está ganado esto todavía Con alfa en primer turno A lo mejor sí Pero De nuevo Con mucho Mucho cuidado Aquí Que Está difícil Entrar en crescendo A ciega Sin saber si me va A dar vigilancia En el siguiente Yo creo que no Yo No tengo huevos Pero tampoco tantos Mira como el agua Esa si me la tiro ya La forma de Eva Me la tengo que tirarme Es lo que hay Boom Ya estaría Empezamos con forma de Eva Eso es Jesucristo Eso es muy bueno Eh Joder Te voy a meter ya el débil Porque me estás Partiendo el alma en dos Igual y no es lo correcto El pegarles a ellos Pero es que ¿Qué quieres que te diga? Los voy a empezar a buffar Y es todo un tema Es todo Mira que bien Erupción y tal Erupción Acá Cuatro y seis Venga ¿Por qué no? El beta ya De una vez Dieciséis aquí Diez acá Dieciocho y salir de postura No Ajá Voy a hacer esto Simplemente para que vengan los puños ¿Por qué no vinieron? Ah se resistió esto ¿No? No pasa nada Ya tengo veinticuatro encima Y aquí estoy Me quedo esto igual ¿No? Porque no necesito tirar ya nada Tiro uno de estos por tirarlo Me quedo la tranquilidad Vaya Claro que me la tiro Eh Sí Aquí me da un poco igual Podría hacer esto Y poco más Robar dos cartas Salir de postura Prefiero los dieciocho de daño Y capitalizar eso Mira la revelación Robar cartas Vete a tomar por el culo Lo bueno es que la retengo Ahí estaría Y entro ya en tranquilidad Para que regrese el puño Y empiece a hacer yo los ciclados Pero realmente Eh Aquí empieza lo verdaderamente culero Porque te mete frágil Vulnerable Y Y lo otro Es vulnerable Frágil Y Y debilitado Coño que salía del otro lado Omega Por fin Ya estaría Se reinició esto Solo tengo la ráfaga de golpes Tengo que Salir de postura Meter aquí Esto Esto Robar dos Y mira Que bien Ráfaga de golpes Treinta Cincuenta y ocho En el siguiente turno Pase lo que pase Ese puto muere De hecho todo se muere Podría no pegarle a nada Y de todas maneras ganaría Que rico men Que rico Otro alfa Ay mi madre Me va a dar un paro cardíaco Aquí Otro alfa No me jodas Conjurar cuchilla Es una carta Increíble Pero no la puedo agarrar Aunque yo quiera Otro alfa Me cajo en mi madre Como para decirle Que no Cuando salgas de calma Gana Uno adicional En lugar de ganar uno Gano dos Ya no puedes descansar Tienes dos cartas menos En las que elegir Esto ya me da igual Y aquí al salir de postura Gano dos Prefiero la violeta La verdad Del otro violeta Vaya Voy la que llevamos Por cierto Tengo que descansar O conseguir la llave Como sea No tengo elite de fuego Tengo que conseguir La llave como sea Tengo build Para matar al corazón Vamos a una fogata Lo antes posible Voy a ir por el mayor Número de fogatas Posibles Uno Dos Solo puedo forzar Tres fogatas Uno Dos Tres Cuatro Puedo forzar Cuatro fogatas Uno Dos Tres Cuatro Fogata Uno Dos Tres Puedo forzar Cuatro fogatas Nada más Ni más ni menos Vamos por acá Una pena A ver Tiene tres de púas Vamos a ir primero Por el explosivo Como para no tirar alfa ¿Sabes? Estás loquísimo Esta increíble La build Y como la llevamos Lo bueno es que Estos están Mete y mete Las púas estas Y me da completamente Igual Realmente Vamos a meternos Aquí esto Nada más Estos te regresan ¿Cuánto? Tres de daño Bueno Entonces me quedo así Beta Robo Robo dos Necesito cubrirme Nada más Estoy viendo el primer problema De la build Y es que no tengo mucha defensa Tengo que acabar Las partidas Lo más rápido posible Omega Ya estaría 50 y ya ¿No? Sí Correcto Como el agua Esto sí que lo necesito Y la otra ráfaga De golpes Cabrón Es que sí la quiero Pero voy a ir como el agua Porque no tengo mucha defensa Es justo lo que acabo de decir Necesito como defenderme No quiero esto Pero bueno Inata Sale del inicio Es 8 de daño A todos los enemigos Agota No me estorba No me estorba Es decir O sea Ok Hago esto 11 Y ya estaría Un poquito de daño Venga Increíble Forma de Eva Es lo que hay Y de nuevo Los milagros Me sirven para esto Precisamente Para poderme cubrir Y hacer cosas Me cubro todo Y con el Como el agua Me cubro el resto Es maravilloso Alfa Dos cartas más Como el agua El otro como el agua Pego Y no puedo salir De postura Aunque yo quisiera 28 de cubrición Es que es maravilloso Ya con los dos Como el agua Así que aguanto Un poquito más A ver Tengo dos puños Ahí Solo tengo dos puños O sea Realmente con cuidadito Le meto débil ¿Por qué no? Uno de daño Creo que no era Ni necesario Por el Omamori El Tori Perdón No el Omamori Creo que Omamori Es un juego Algo así ¿No? Voy a hacer esto Pero para pegar ¿Cuánto? ¿Sabes? Ya tengo para meter 50 Es que ya no es Ni necesario Cabrón Ya no es Ni necesario Paz interior Detener El Uff Es que ya son 26 cartas En el mazo Pero por otro lado Si que necesito El bloqueo El tercer ojo No me disgusta Necesito Defenderme En lo que llega Ese daño Tan explosivo Que tengo Necesito Defenderme A ver 9 y tal Ya estaría Todo cubierto Me voy a hacer 31 32 Esto aquí Miren como el agua Ya Para que no se vaya Y tenga como defenderme Porque es lo único Que tengo para defenderme Crescendo y tal Venga Un alfa Un alfa 12 de daño Aquí Meto ya el beta Y meto tranquilidad Aquí me van a hacer Cogodo Cobrón Miércoles De ceniza Cabrón Perro Me acaban de hacer Cagadísima Cabrón Ah Joder No No puedo hacer Cuatro Bueno si puedo Si voy por acá Claro Tonto Estaba yo Yéndome por otro lado Duplicas Juega las 3 cartas Gana 5 de destreza Lo de ganar destreza Viene bien Uh Beta Beta Como el agua Tal Otro Otro como el agua Eh Ven No quiero que me sigan pegando A decir verdad Juego las primeras 3 cartas Ah se jugó la forma de Eva No me quejo Bueno pégame todo lo que quieras Ahora si Omega Y una beta 50 50 menos Eh Uh Voy Me tengo que poder cubrir Mene 100 menos ¿Quién se quiere cubrir Cuando tienes todo este daño Tan monstruoso Menos 100 de daño Que increíble Que increíble Retiene 12 de De bloqueo No Ya basta Aquí me tengo que curar No quiero Por cierto No estoy pudiendo forjar la llave Eso es un tema Yo quiero ir por el corazón Y no me están dejando Vaya temita No voy a poder agarrarlo ¿Verdad? Ya perdí el corazón Eso es un tema Debí haber tirado Esa primera carta Con el consagrar Ya puesto Bueno el defender Igual es si Pero bueno Lo vamos a quitar Ay que cosas Que cosas Que cosas Como el agua 5 tal 5 y 5 10 13 No tengo que tirarlo Si o si Vigilancia Ahora si Crescendo Arenas del tiempo No Roba dos cartas Sal de tu postura Otro como el agua Esto Pega un poco Vaya Vaya No 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 Ok Que tirar Sabes Yo creo que esto La omega 5 de destreza 5 de destreza 5 de destreza Ayuda Ahora si tengo que hacer todo el daño posible Bueno ya se murió de hecho Que asco cabrón Aunque esté así de broken Da igual Me pueden matar en segundos Esta creo que va bien con el omega Pero me da igual No quiero saber nada Quiero curarme y ya está No puedo hacer la llave Me está dando algo de Ah mira aquí está la última llave No tengo el pantógrafo Es un muy buen artefacto Pero necesito la llave Es que la necesito No Ni modo Ay 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 Era un buen primer turno Pero Ni modo Joder Qué bien Me tenía que haber quedado en calma 10 de daño Oprimido Oprimido al final del turno Recibe 10 de daño Me encanta Beta Beta Me voy a meter en calma Por favor Me voy a defender Como buenamente pueda 11 y 10 Y tal Pero me va a hacer 10 de daño Entonces me tengo que seguir defendiendo Es lo que hay No puedo pegar Y aún así me hizo 6 de daño Jijiji O sea Ay cabrón Detener Ráfaga de golpes Esto Uh Qué rico Otra ráfaga de golpes O otro consagrar No lo sé No me hace falta daño Con lo del omega Lo que necesito ahora es Bloqueo Todo el bloqueo que pueda Que me lo avienten Por toneladas de Sabes Vamos a curarnos Una vez más Una vez más ¿Qué pierdo? Garabatear No Como el agua Menos Consagrar Mejorado Te doy el consagrar Eh Shit Popocaca Ponce y tal Creo que puedo con ellos No Si puedo Si no hago la forma de Eva Con la 5 de fuerza Ya Un crescendo Otro consagrar Que me devuelvan El que me quitaron No Nah Está bien así ¿Qué me das? Como último trinque Empieza cada combate Combate con una energía más Ahora la energía se conserva Entre turnos Apetece De hecho sí Eh Sí, 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 sí Porque como estoy haciendo Energía Cada puta vez Puede estar Puede salir algo Bastante fresco de ahí Puede salir algo Muy, muy bueno Me curo una vez más Y vamos a hacer el último El último Eh Vos Una disculpa Estoy nervioso Y no sé qué es lo que digo Aquí vamos Un ataque Una carta de poder Vamos a tirar la carta de poder Un como el agua Un como el agua Venga La perdí Si la perdí Me salgo Guardar y salir A mí me ha dado Completamente igual Yo me salgo Yo vuelvo a hacer esa pelea No tengo por qué perder Esa carta Encima me pueden dar otras No sé si funciona así A ver Lo primero Esto yo creo que sí Esta no la quiero Esta no la quiero Ni esta El alfa Y el vigilancia Así Ahora sí La carta de poder Es la misma Ok Como el agua Va para adentro A ver Me tengo que cubrir Como buenamente pueda 19 de daño Es lo mejor Que me puedo cubrir Meto otro Como el agua Una disculpa Una disculpa Desde lo más profundo De mi corazón Se me resbaló el dedo Y me lo metí en el culo Ese es mi pretexto No fue sin querer Le di sin querer Al puño vacío Y quería tirar Como el agua Coño Ah Porque se metió fuerza Cada vez que juegues Un poder Gana uno No me había dado cuenta Eso no me gusta mucho Tengo miedo Esto lo había jugado Esto lo había jugado Esto lo había jugado Esto también Pero pues Bueno 22 de daño Ya lleva más 2 de fuerza Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Me meto ya A la vigilancia Espérame Hay que empezar A pegar aquí Vigilancia Empezar a pegar aquí Sí Empezar a pegar Uno de estos Otro de estos A ver Uh-huh Perfecto Un turno impecable Impecable Me debí haber tirado los dos de fuerza Para repartir mejor el daño Pero bueno eso lo hago en el siguiente turno 39 Forma Deva Joder Es que tengo que hacer la forma Deva Pero No sé Tengo muchas dudas aquí Cabrón Es que si no hago la forma Deva La pierdo Sabes Y son 50 de daño por turno Que le den a la forma Deva No puedes hacerme esto En serio Cuesta cero ¿Sabes? Son 50 Este ya se muere De hecho debí haberle pegado a este No porque no tengo como Ah pero salgo Tonto Esto me da energía 40 Esto 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 Mierda Me va a matar cabrón En serio me vas a matar En serio me vas a matar Ay cabrón Que iba a celebrar Y me acordé que tiene dos vidas este perro Ya me mató No te lo puedo creer Estoy increíblemente molesto ¿En serio? ¿Cómo me puedes estar haciendo esto? ¿Cómo me puedes estar haciendo esto? Que llegué con una build de Jesucristo Que este men tenga dos vidas Es un poco memes Es demasiado el daño que tienes que O acabas en chinga loca Con los dos primeros que tiene enfrente O te vas al pozo Es que ¿Cómo me puedes estar haciendo esto? Me acaba de molestar bastante Sinceramente Las cartas que contienen Golpe Hacen tres de daño adicional Esto es bastante bueno Cada combate Empieza en calma Esto es Jesucristo Al final de tu turno Gana uno de bloqueo Por cada carta en tu mano Esto también es bueno Pero el medallón de lágrimas Se lleva las palmas Me acaba de molestar demasiado Muchísimo Muchísimo Yo creo que el turno Que definió esta pelea Fue Cuando me salió Forma de Eva Y las Las dos Omegas El mismo turno Eso fue lo que Me definió la pelea No creo que La haya jugado mal Yo per se Pero definitivamente Algo hubo por ahí Que Bueno Tal vez si hubiera jugado La forma de Eva En lugar de una de las Omegas Hubiera sido diferente Yo creo que no Porque hubiera acabado Todavía después Con los Mens que te cuento Con los Los cultistas Entonces no sé No sé No sé No sé Ya tarde para Intentar hacer conjeturas Estoy molesto Sinceramente Porque van muchas veces Que llego a esa parte Con la hechicera Y siempre se me resiste Es muy fastidioso Sinceramente Ya me está empezando A tocar un poco Los pelendengues Pero no me voy a Rendir Voy a estar ahí Dándole y dándole Y dándole Hasta que me lo pase Ya saben como soy yo Así que bueno Muchísimas gracias A los que se pasan A ver los directos De Slade Spire Y de Persona Y de todo O sea Somos cada vez más En Twitch Pero pues Ayúdame a que seamos Que seamos aún más Coño Está bastante bien Pásate a las transmisiones En vivo En Sorens Guión bajo GG Estos dos de aquí Bueno es el mismo nombre En Twitter y en Twitch Y pues mi canal de YouTube Es Sorens Por si estás solo en Twitch Pásate también a YouTube Gracias Y pues ya sabes Este Vamos a seguir aquí Hasta que Logre pasarme esa mierda Una vez más Lo siento Yo en serio Doy mi mejor esfuerzo Pero pues es lo que hay Si no sale No sale Y se sigue intentando Chau gente Chau gente Chau gente